Muy buenas compañeros del metal, aquí estamos un día más de nuevo en Pokémon Blanco Dual Lock Ya después de Navidad, espero que lo hayáis pasado muy bien todos Vámonos a por todas, nos quedamos aquí en la ruta 7, si no me equivoco que era el número Y justo me salió un Pokémon salvaje y lo maté Me lo cargué porque soy así, ya sabéis Y tengo un problema en la cabeza, pero no pasa nada ¿Tú luchas? ¿Has venido a hablar conmigo? Se nota que tienes buen ojo, me has caído bien, toma este MT Bien, rayo carga, ataque de tipo eléctrico El Pokémon que usa rayo carga podrá potenciar su ataque especial, creo ¿Habéis visto el ratón? Voy a bajar un poquito el volumen Me lo subí para cuando grabe con Fola y mejor que no esté Si sale bien la fuerza de su movimiento aumentará progresivamente, vale A ver, aquí tenemos esto para pasar, aquí tenemos un objeto, dos entrenadores que se le ve perfectamente Ahí tenemos otro entrenador Aquí tenemos una casa, que vamos a ver que hay aquí Si curan los Pokémon, pues está bien Dime, ¿has atrapado algún Boldore? ¿De ser así querrías cambiarme tu Boldore por mi Emolga? No Ya veo, si cambias de opinión, dímelo No, me chiflan los movimientos como Megagotar o Gigadrenado Bueno, pues nada, pues no, no curan Ahora aquí cambian un Boldore, mi Warrior sería por un Emolga Vamos a ver ¿Voy a luchar contra entrenadores o no? No me ha quedado claro A ver, aquí hay alguno Aquí hay uno Yo creo que en cuanto... Vale, me he caído Así que, no sé si me voy a enfrentar a ellos o no Madu Pues... Uy, ahí tengo que mirar Luego miro a ver a qué nivel puedo subirlos Vamos a luchar contra esta Estamos saltando muchos entrenadores, hombre, hay que luchar Oh, una Pokédex Luego lucharé con los otros de atrás Que me he saltado por lo menos cuatro, ¿no? Cuatro, sí, me he saltado cuatro Este de aquí El montañero Y los dos de la gorra Bueno, no, y otro más, cinco Madre mía ¡Minchino! Vale Vamos a ver Vamos a paralizarle Así con un poco de suerte no ataca en este Perfecto Así me gusta A ver, voy a hacer chispa ¡Pum! Se murió Pues no hacía falta entonces Pero bueno, ya ves tú Nivel 31 Tengo que mirar a ver a qué nivel Puedo subirlo, ¿eh? Pisotón Pisotón Pisotón, pisotón, pisotón A ver Pisotón Pisotón tiene potencia 65 Tengo que hacer retroceder al objetivo Chispa No lo voy a quitar Onda voltio tiene 60 Pero no falla Y Onda trueno paraliza Vale, voy a quitar Onda trueno Venga, aunque no pueda paralizar Aprendido pisotón No esperaba menos de alguien que lleva una Pokédex Vale A ver, vamos a ver Voy a demostrarte que los Pokémon están en armonía con la naturaleza Voy a pillar esa Pokéval Y vamos a luchar con esta Pokéranger Que tiene un Swad Swadlon Que creo que debería dejar de subir de nivel a Smash No lo sé, es que no sé el nivel Adri, ¿por qué no lo miras justo antes de empezar el episodio? Que no es tan difícil, compañero Vale, en la Nitrocarga le mata Ha estado muy bien 1100 Uy, mi otro Simipour Simipour, ¿cuál es? Tengo ni idea Simipour Puede que sea el de fuego Puede que... Bueno, me voy a quedar con Smash Que me vale para dos ¿Vale? ¡Ahí va! Le he hecho Nitrocarga Me cago en por ir rápido Le he hecho golpe crítico Bueno Tampoco malicioso Pues tampoco pasa nada Hombre, este era el mejor para los monos Porque el único que no puedo Y es entre comillas Sería el de fuego Pero vamos, puede igual 1500 ¡Uuuuuh! Tranquil Joder, macho ¿Está todo para Smash o qué pasa? Smash, macho, te están Detección Vamos a darle caña Chispa de nuevo Te están allanando el camino Para que subas de nivel Es que Es más Eres tú el héroe Parece ser Porque, madre mía Y bueno Tiene que ser el héroe en el líder En el gimnasio también O sea Ni más ni menos Ni más ni menos Ni más ni menos Nuestro estilo está anticuado A ver que vaya me vas a dar ¿Y tú qué estilo tiene tu equipo Pokémon? Vaya pera Tienes que empezar por definir tu propio estilo Al menos yo soy incapaz de adaptarme al de los demás Vale A ver A ver Smash va a servir un poco en el gimnasio Ratio va a servir un poco por la roca Bueno, no Smash va a servir mucho Ratio va a servir un poco Y Artorias va a servir un poco Y Kubrick Bifirex y Frigo Nada de nada Mis Lo que han sido mis dos mejores Pokémon No, no puede luchar Vamos a poner a Yo que sé Nada, vamos a ir con un poco y togones más Me apetece Joder Eso sí No voy a matar ningún Pokémon salvaje Ya tengo suficiente con los entrenadores Ahora que sea nivel 37 Entonces estoy perdiendo mi tiempo Zepstrika Zepriska En ruso Más PP Más PP Más PP no Cuatro años mal No Un árbol tarda sus buenos 20 ¿Qué digo? 30 años en crecer ¿Te apetece un combate Pokémon igual de extenso? No No No, 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 no Digo yo A lo mejor lo hice porque tiene 6 Pokémon Eso hubiera sido horroroso Solosis Solosis, Solosis Pues vamos con Chispa ¡Bien! ¡Uhú! 520 da muy poco experiencia comparado ¡Axiou! Un Axiu, ¿eh? ¿Y a quién sacamos contra Axiu? Artorias Un dragón Un dragón ¡Axiou! Nivel 31 de Axiu Vale, vamos a hacer Terra Temblor Y le bajamos la velocidad Vale, pues hasta luego ¡No! ¿Por qué atacantes ahora? Jamás quitado vida por nada, macho 616 Es mucho para no ser una evolución Estoy satisfecho porque nunca A ver qué vaya me vas a dar Esto me lo han dado los árboles Vaya pera El crecimiento de un árbol es un proceso muy largo Con los Pokémon ocurre lo mismo Deben progresar a su ritmo Vale Y hemos llegado a la torre Torre de los cielos En lugar de descanso Bueno, parece muy grande, ¿eh? Dicen que al taller la campana que hay en lo alto Una gran paz invada a todos los que lo escuchan Esta es la torre de los cielos Lugar de reposo Por fuera no parecía muy grande Pero por aquí dentro es enorme Se parece un poco a la torre de pizza, ¿verdad? De pizza No, de pizza De pizza no De torre de pizza De pizza es un plato Por cierto Eh... ¡Lidwick! ¡Que lo tengo que atrapar! ¡Lenche! ¡Que se me ha ido la torre! ¡La torre! ¡La torre! ¡La torre! Vamos a hacerle nitrocarga Un golpe crítico Infortunio Vamos a hacerle otra Bueno Podríamos hacerle otra más Realmente Pero me la juego Venga, me la juego Es que somos leones o huevones Tipo fuego fantasma No creo que pongan el equipo ¡Bien! Es ahí, me la he jugado bien Fuego fatuo Me has colobado, tío Me has colobado Vale, Pokeballs Vamos a hacer Ultra Ball A, B, A, B, A, B A, B, A, B, A, B A, B, A, B, A, B, A, B A, B, A, B, A, B, A, B ¡Olé! ¡Olé! ¡Ay, sí señor! ¡Lidwick! Finge ser una luz de guía en el camino Pero en realidad solo quiere absorber la energía vital de quien lo sigue ¡Qué siniestro, ¿no? ¡Lidwick! ¡¿Quieres ponerle mote?! ¡Sí! ¡Quieres ponerle mote! Y el mote para Lidwick va a ser Ana No, que es chico Ana Te lo pondré para el siguiente Eh, Link Link Porque Link es un chico Link Link Vale Se ha enviado a Link A la PC de alguien Bueno, pues Ahora sí que tengo que cambiar Porque No Se puede estar aquí Vamos a poner a frigo Pues que frigo no va a servir de nada Realmente A ratio, venga Hay muchos entrenadores aquí, eh Y si tengo aquí a Tengo que ir a curar Pues tengo que ir a curar, eh Ni más ni menos Ni más ni menos Ni más ni menos ¡Marisol! Me suena este Pokémon Pero no me acuerdo los tipos A lo mejor sea Ostras A lo mejor es roca también Pues no Me la juego, venga Me la juego Cerca, vale Perfecto Triturar Onda simple Simple Vale Pues Triturar Bien Menos mal que El primer ataque Solo me lo ha hecho una vez Solosis 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 Vamos a sacar a cubrir Cubre Solosis Puño fuego Ha tenido que evitar el ataque Pero Madre mía Vamos frigo Nada Es que Estamos muy mal, eh Tengo que ir a curar Es que es más Aquí es el mejor Intimidación Bueno y Aquí voy a este Contrasolosis, sí Artoria sí Contrasolosis Compartido ahí Experiencias Sigilid No, es que tiene poca vida Estaba pensando Digo ¿Cuánta vida tiene? Pantalla de luz Bueno, no está mal Aire afilado Mal lo estoy pasando 1549 Nivel 31 Perfecto Medium marisol La energía me abandona Me siento Pues creo que voy a ir a curar Porque Hombre, entenderéis que tengo que ir a curar Están un poco mis Pokémon Vfirex Está bien Pero No puedo sacarle contra estos Porque son psíquicos No puedo No puedo Me revientan Bueno, o sea Vfirex Aquí Mira, le voy a poner El último además Nada, nada Voy a ir a curar Y volvemos enseguida Ya estoy de vuelta Eh, por cierto Ahora vais a ver Un momento He subido a Es más un nivel Porque Me quedaba La mitad de la vida Y he visto que se movía un arbusto Y he matado un audino Y Y me ha subido un nivel O sea, me ha dado 1600 de experiencia He visto Nivel 35 Es más No lo puedo tocar más Porque si no Con el gimnasio Yo creo Que me sube Más del 35 Así que voy a subir A Kubrick A Artorias Y un poco a ratio de nivel Voy a subirles al 33 Así que he puesto a Kubrick El primero Luego subiré a Artorias Y luego a ratio Hasta el 33 Y luego ya veremos A ver qué sucede Pero Pero Sí Tengo que hacerlo Hasta el 35 Macho Vamos a ver Joder De verdad Es que yo flipo Con aquí Mi colega No quiero luchar tanto La verdad O sea Pero quiero ese objeto Ah, leche Si podía pasar por detrás Mio mao Significa Vamos a jugar O sea, vamos a combatir No hace falta Luchar contra ti Porque la verdad Es que no debería luchar tanto Pero bueno Kubrick Venga Pues puño fuego Pinta Es más rápido que yo La verdad es que Kubrick Debería evolucionar Porque es muy flojo O sea, Darumaka Es muy poco Tiene muy poca defensa Evite Igneo Evite Igneo Evite Igneo Evite Igneo Me hacía daño A mí mismo ¿Verdad? Aunque a él También recibe daño A 120 Recibe a quemaduras Puede quemar Es bueno Pero me hago daño Pues voy a quitarle Colmillo Igneo Ya que tengo puño fuego Que es igual Pues bueno Si sale otro ataque De otro tipo Pues a lo mejor Quito Evite Igneo Ya veremos Ay, no he visto Que Pokémon Me cago en Yo que sé Artorias No he visto Que Pokémon iba a sacar Si es que no me he fijado Gotita Bueno, entonces Bien, bien, bien Gotita Intimidación Y perfecto Cacheo Arena final Vale, si no iba a Hijo Y voy a hacerte Tipo siniestro Bien Vale Muchas gracias Por haber combatido Conmigo Muchas denadas Vamos a ver Y no he visto Cuanto tiempo llevaba antes Está el 33 ya Vamos a cambiar Para coger objeto Adri podría haber ido Por aquí Y ya está Pero bueno Una hiperpoción Mira, a este me lo voy a saltar A esa también Y vamos a seguir Para arriba Si luego A no ser que Que se me teletransporte Voy a tener que volver a bajar Porque no tengo Nada Así que si quiero Puedo volver a luchar Vale, aquí tenemos Mediums A casco porro Va, ahí tengo Artorias el primero Perfecto Ya, Medium Ya sabéis que tienen De tipo psíquico Lo que más anima A los Pokémon Es que Bueno Y Fantasma Ahora veremos Qué Pokémon tiene Tiene a Yamask Vale, vamos a ver Yo creo que Levita Vamos a probar Ah, no, no, no La afecta La afecta La afecta La afecta Maldición Vamos Ratio Hay que cambiar Para la maldición Que no me baje mucho La vida Buf 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 Momia Mejor triturar Lo hubiera quitado más Es que confío más En Terra Temblor Ya sabéis que los ataques De tipo El Tierra Me encantan Gol Pues a lo mejor Si le hubiera quitado más Al otro Pero bueno Tampoco Oh, que buena Ratio Que buena Macho Que buena 587 Y he ganado a Flavio Esto es un espíritu ardiente Que brilla con luz propia Vale, vamos a ver Tenemos Una enfermera Ven aquí Vamos a luchar Necesitas una enfermera Muy bien Si me ganas Curaré a tu equipo Pokémon Bien Bien Eso es lo que yo quería Una enfermera O una enfermera Que da igual Gotita Perfecto Gotita Está muy bien Gotita Está perfecto Cacheo Encontra la arena fina Pero yo te voy a hacer triturar Oh Snap Te gané Te gané Te gané ¿Qué tienes ahora? Un Alomomola Pues vamos a cambiar Alomomola Por frigo Es más Para el gimnasio Ya Si es que va a subir Un montón Supongo que serán todos De eléctrico Digo yo Digo eléctrico Volador Vale Mátalo Hostia Cuánta vida tiene Me ha bajado muy lento Pero ha bajado mucho Pues Me va a agotar Muy bien Perfecto Utiliza una hiperpoción Me viene Perfecto Vale Y ahora Ciclón de hojas Venga Otra vez Protección Ciclón de hojas Y he evitado el ataque Yo también Ciclón de hojas Bien Y ahora lo matamos Claro que sí Me ha venido perfecto Porque me he curado entero 1535 Nivel 32 Mucha experiencia Quiero aprender Hoja aguda Interesante hoja aguda Es físico hoja aguda 90 Suele dar un golpe crítico Y el balazo Hasta luego Una vez Y puff Nosotros dos ya Eramos De ataque especial Este físico Y encima Pues Es mejor Así que Y además lo otro Es un MT Muy bien Es hora de curar a tu equipo Bien Me parece perfecto Vale Es genial que cada persona Y cada Pokémon Poseen un talento diferente ¿Quieres saber Qué sé hacer yo? Pues que sé curar a los Pokémon Vale Voy a enfrentarme contra este Y ya de paso Pillamos la ball El objeto Ya que los tengo curados Volvo a curarlos ahora Duotion Perfecto Y me va a dar mucha experiencia Y no me afectan Los ataques de tipo psíquico Así que Es perfecto para mí Bueno, para Autorias ¡Bien! ¡Uhú! 1290 Uy Casi sube el 32 El combate ha terminado ¿Es esto lo que se siente al final? Pues Sí No lo sé Supongo Litwick ¿Le hacemos triturar también? Venga, vamos a hacerle triturar Para que suba de nivel No queda nada 32 276 32 Nivel 32 Ardoria Sigue ahí en combate Y ahora voy a luchar contra este de aquí Porque me va a ver Hechizo A ver si adivino quién eres Eres alguien a quien puedo retar ¡Wow! Eres super lista Por cierto Los integradores que vienen aquí A ver a sus Pokémon Que han muerto Tienen que luchar también contra estos Porque son imbéciles Musarna Perfecto Buena experiencia Muy gratuita Además Te ha servido protegerte De nada De nada te ha servido 1633 ¿Ves? Esta es la experiencia que mola Madre mía Esto hay que reviento Vale Vamos a matar a este Ya que vamos a curar Bueno, no hace falta curar realmente Así que no Vamos a huir No hace falta curar Así que vámonos Joder Es que no me han quitado vida Joder Lidwick de nuevo Menos mal que tenemos Artorias también Es muy bueno contra esto ¡Uh! Aquí no son mediums Son entrenadores guays Guays Estos a lo mejor Tienen otros tipos Así que cuidado Vale Torre de los cielos Quiere decir Pues eso Una torre que llega al cielo Pero bueno No importa Combate conmigo Anda No creo que llegue Tan alto No creo Entra algo ahí Peñat Saca Scoatland ¡Uf! Hiper evolucionado Intimidación Terra temblor Derribo ¡Buf! ¡Buf! Bueno, se ha bajado la velocidad Pero A ver a quien saco yo Para Para luchar contra este Arratio Yo que sé Que su fuerte Colmillo y hielo Relenek Relenek Le hacemos escaldar Colmillo rayo Joder Pero no que ataques tiene Menos mal que tengo ¡Oh! Se quemó Se murió por el quemazón 1200 Muy bien Experiencia para la ratio Que me viene perfecta también 31 Y quiere aprender Antiaéreo ¡Uh! Vale, tiene Antiaéreo Es que poder pasado Es muy bueno Triturar O sal Salmuera Le podemos borrar salmuera O triturar Vale, vamos a quitarle Salmuera Venga Tenemos escaldar Tenemos antiaéreo Que para esta medalla Nos va a venir ¡Y al 33! ¡Artorias! Sí señor Una experiencia celestial Vale, lo que voy a hacer Como tengo que subir a ratio Es el otro que me queda Por subirle al 33 Voy a ir a curar En un momento Ahí abajo Y para que Se lleve Toda la experiencia Evidentemente Sí, ya me ha quedado claro Que Lidwig Parece ser el único Pokémon Que sale aquí ¡Joder! ¡En mi cara! Es que En mi cara Por hablar También sale ese Pues joder leche Venga Vale Ahora van a salir Todos ese Pues este me hubiera venido mejor Porque es psíquico Y el otro es fuego Vamos a curar Vamos a ir corriendo Ya me da igual ¡Uy! Casi hasta el final Perfecto Vale Venga ratio Contra el entrenador A ver Contra el entrenador Guay Espero que no tenga nada Raro Que no tenga Joder Revivir Me cago en Es que voy a tener que ir a Bueno Es que ahora voy a bajar Así que Venga Vamos al char Aquí descansan en paz Pokémon criados En Tesselia Y también en otras regiones Hay que dar la vuelta Y cogerlo ¿Por qué no había una tienda En este? He buscado una tienda A ver si podía comprar repelentes Pero no hay tienda En la anterior ciudad ¡Swobat! Hombre Pues mira Vamos a poder probar Por primera vez El antiaéreo Paz mental Pum Muy bien Muy bien Bueno No te enamores No Pégale ¡Bien! Y que bien Por cierto Suobat No sabía que iba a tener Un Suobat Así que me viene perfect Gotit Gotorita Vale Evolución Vamos a sacar Artorias Por si acaso Este sigue enamorado De De la mola del otro Sacamos Artorias Que así Ni afecta ni nada Y se va a llevar Un montón de experiencia Encima Uh Digo No lo mato Pero si Si lo mato Si Si que lo mato Si 1271 Bonita experiencia Rica rica Has ganado entrenador Puri Estáis llenos de energía vital Vale Creo que ya va a ser El último piso De De entrenadores Y ya Ya este va a ser el último Y luego Ah pues no Digo Y luego ya Lo más alto Pero no Gracias por haber venido Lo que te dije antes Que había visto Era un efecto Un Pokémon herido Pero ya se encuentra bien En cuanto llegue Lo curaré Con mi Max Revivir Y se fue volando Eso es tener buena vista Los ojos de un buen piloto Ven desde cualquier distancia Ah si Ya que has venido Por qué no pruebas A tocar la campana Su sonido ayuda A relajarse Todo lo que lo escucha Y además Refleja el corazón Del quien lo toca Vale Vamos a tocarla Quiero probar A tocar la campana De la torre de los cielos Si Ah ya no más Que poca fuerza El sonido de la campana Resuena por todo lugar Un tono agradable Su sonido me dice Que eres una persona Amable y fuerte Adri Bien Me presentaré de nuevo Soy Gerania La líder del gimnasio Ciudad Loza Y uso Pokémon De tipo voladores Pero verte pronto Por el gimnasio Te recibiré como mereces Con un guantazo Pues vamos a ir A por el objeto Y para saber que es Y lo vamos a dejar por aquí Porque no tengo vuelo No puedo irme de aquí volando No tengo vuelo Tengo que irme andando Ah pero Un momento Vamos a por el objeto Si señor Vamos a por el objeto Vamos a darle un poquito De caña Vamos a ver Que es ese objeto Garra umbría Garra umbría Garra umbría Por cierto Rayo carga Potencia 50 Caída libre Aquí Garra umbría De tipo fantasma Solo puede artorias Y de momento No De momento Pero Hablando de artorias Tiene Excavar No Y arriba ¿Puedo hacerlo arriba? Dime que puedo hacerlo arriba Por favor Creo que no Pero Por probar Que no quede Por favor Dime que puedo hacerlo aquí No Yo pensaba que era mi opción Pues nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado mucho Ya sabéis un like Y un favorito Si nos vemos muy pronto Con más Mañana El gimnasio Mañana Reventamos a Gerania Con su tipo volador Y Nada más Ya sabéis Comentarios Todo para aparecer En un mote Para los Pokémon Acordaos Tweet Escribirnos un tweet Compartir Favoritos Ya sabéis Todo esto Nos vemos Chao 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 Chao